te proyecta avanzado el programa si quiero tomar clases de baile porque como te decía había mucho pudor en eso ya tengo 35 años entonces llegar a una clase que me pasó alguna vez fui a power peralta con que tuvo no sé tres semanas caché y estaba con cabros chicos cabros de 10 años 15 años y la voz si vos da pudor como que está y tieso como que no alcanzáis a aprender la coreografía no la velocidad que tiene la coreografía pero ahora sí ahora sí me quiero atraer a tomar distintos cursos baile de salón no sé ya sea tango ya y etcétera pero como ir aprendiendo algo de gusto no es como incorporar de repente no sé hacer los mismos vídeos que está haciendo por ejemplo incorporarlo más como la diversa por esa faceta si como explorar más el baile siento que tengo una edad que lanzarme en una carrera como bailarín sería difícil no imposible quizás pero difícil entonces claro quedaría algo más con un desarrollo personal desarrollo artístico quizás lo puedo llevar a otras áreas como las redes sociales como decir pero sí sí quiero seguir aprendiendo cuando dices cuando con esta edad parece que tuviera mucha edad pero tienes 35 que soy un alma vieja entonces tú sientes que no soy un viejo mañoso que es distinto pero pero claro el cuerpo va cambiando la agilidad los dolores con todo lo que hay que ensayar y la técnica que hay que aprender de repente uno comete muchos errores por la velocidad en la que se genera el programa entonces aparecen lesiones el cuerpo no es el mismo de los 20 no te acompaña pero quiero aprender y ir paso a paso que fue como lo mismo al entrar al programa ir paso a paso viendo cómo avanzar entonces no sé qué vaya a pasar pero de que quiero así como aprender baile danza así pues agarró el gusto y totalmente y ya como que explotó ese como que tenía ganas y explotó que bueno igual porque perdiste el pudor perdiste todo eso que te trancaba en algún momento si ya exponerse en un programa que un jurado recalque tu falencia que han sido muy certero en lo que dicen no tengo ninguna queja todo es constructivo siempre todo es constructivo y exponerse a eso claro ya pasaste una barrera y también uno va sintiendo que va pasando barreras con el cuerpo y qué pasa la gente y qué pasó también con el teatro cuando se trabaja en empresas por dar un ejemplo como la expresión corporal la expresión oral como como de repente nuestros movimientos se limitan hasta un cierto punto para hablar y nada con la danza y el teatro también pero en mi caso particular el baile como que permite esas trancas no sé de caminar siempre como con los hombros hacia adelante no voy a sacar pecho y estar así bien plantado eso como que siento que un aporte